Y tiene que ver con la integridad de todos los países, la integridad del mantener un país soberano. Y te lo voy a explicar con la siguiente metáfora. Hagamos de cuenta que hay dos grupos de chicos, de jóvenes, de niños, que forman dos clubes. O sea, se juntan un montón de niños, una parte del barrio, y otro grupo de chicos se juntan para agarrar otro baldío y hacer su club de aquella otra parte. Cada uno construye su casita de madera, su chocita, su casa en el árbol, como hacíamos cuando éramos chicos. Su cabaña, su cabaña club. Entonces ahí se lanza, digamos, no sé si alguna vez tuviste esta experiencia, pero yo crecí en Mar del Plata, parte de mi niñez, y hacíamos eso. Buscábamos un baldío y nos organizábamos. Uno era, o sea, nos encargábamos, siempre había un líder, y había, estaba el que estaba al lado del líder, el mejor amigo del líder. Y este, bueno, cuando había una idea, cuando ocurre una idea, discutimos, ¿verdad?, qué vamos a hacer, lo organizamos de esta manera, o hacemos un laguito para tener zapitos, o no hacemos el laguito para tener zapitos. Y este, no, a un cierto punto, el líder, ponele, no permite que una idea florezca, no deja que uno de los chicos que quieren hacer algo en la cabaña lo haga, y se empiezan a formar como divisiones, se empiezan a formar como el que es amigo de aquel que tuvo la idea divergente, como que lo comprende y se queda un poco del lado del que fue rechazada su idea. Esto ocurre, imagínate que ocurren los dos grupos, se crean divergencias en ambos grupos respectivamente. Ahora, los dos grupos saben que hay otro grupo de chicos del otro lado de la ciudad, que están haciendo su cabanita, su club. Y bueno, pero, obviamente habían elegido de no pertenecer, tenían el mismo, en el caso de los países, el mismo idioma, la misma historia, geográficamente, culturalmente, un montón de cosas, creó estos dos países, estos dos grupos originalmente. O sea que nunca tuvieron motivo, ni un impulso, ni una fuerza natural o innata a simplemente gravitar o contra gravitar, alejándose de su grupo para mezclarse. Los grupos se mantienen íntegros por un montón de fuerzas naturales, que tienen que ver mayormente con nuestro idioma, el hablar con el idioma, simplemente lo que parezca demasiado sencillo, el idioma es lo que crea la civilización y todo lo que construimos, y todo lo que descubrimos, lo que somos capaces de entender, lo que se convierte en el mundo, la forma inclusive que tiene el mundo. Está todo hecho, todo ocurre, todo viene a la conciencia del ser humano a través del idioma, la palabra. Entonces, la palabra, o sea, el idioma es la fuerza principal que hace que la gente se junte, ¿no? Pero también sabemos que el idioma solo no es lo primero en cuanto a las fuerzas y los impulsos humanos a querer acercarnos, porque la gente ya cuesta, coge, digamos, de distintos idiomas, o sea que hay otras fuerzas que nos tienen, vemos nuestra humanidad y hay algo que viene antes que el idioma. Pero por cuanto concierne la construcción, la organización, la administración de las naciones y la idea del funcionamiento soberano de una nación, el idioma, bueno, la cultura, la historia y todo lo demás también, que se mezcla con la humanidad, etc. Vienen creadas, vienen creadas en ellas estas divergencias, ocurre algo muy humano, y por eso doy el ejemplo de los niños haciendo el club, porque para que usemos la imaginación, para que nos pongamos en el lugar de estos chicos que quisieron traer una lagunita a la cabaña y el jefe de la banda no los dejó y se creó como una separación. Entonces, ¿uno qué pasa? A mí me pasaba esto en el colegio porque a veces no quería jugar al fútbol y me iba con los que éramos más tranquilos, que no queríamos jugar al fútbol, queríamos ir a caminar por la naturaleza, nos escapábamos, íbamos a la Villa Marista a jugar al fútbol por toda la tarde, en vez de hacer gimnasia en el colegio, nos llevaban todo el día a la Villa Marista, y yo me iba al barroyo con mis amiguitos a buscar zapitos, a hacer cosas, ¿no? Y había como, teníamos como una, o sea, cuando ocurren estas divergencias, ¿qué le sucede al niño? Es como que se queda lastimado, o sea, se queda como, no, ¿qué me importa que no me quieran? Bueno, está bien, que hagan lo que quieran ellos, total, nosotros, pero no hay una separación del país, no hay un abandono de la cabaña, hay como emociones que se crean en esta divergencia, y hay divergencias que al mismo tiempo se están creando, no solamente tiene que ver con el rechazo, sino que a veces puede ser lo contrario, uno tiene una idea muy grande, que apabulla y asusta a los demás, y dice, vamos a construir la torre más alta que se haya jamás construido, y todos los chicos de la cabañita del club se quedan mirando loco, me está loco este, ¿qué quiere hacer? No, estábamos felices, nosotros sigamos con vos, nuestro capitán, que nos teníamos a todos felices, y bueno, o sea, que no solamente quiere decir, las divergencias se crean por rechazos, a lo que voy, hay veces que gente tiene ideas, chicos, los niños del club, del clubcito, tenían una idea demasiado alocada, y tampoco, o incomprensible, o avanzada, o fuera de tiempo, desubicada, y se crean divergencias, y este, bueno, entonces, la tendencia humana, lo que ocurre es que, con eso ocurren todas estas divergencias en el club, en la cabañita de los chicos, se aíslan, la gente se viene separada, lo primero que nos duele al ser humano es la separación, porque es, a la base de la, de que nos ofendan, o nos lastimen los sentimientos, muy profundamente se encuentra el hecho de que ser humano, es una colectividad, y hay una fuerza suprema, que siempre junta la muchedumbre, la humanidad, para que nos mantenga, hay muchas fuerzas, hay muchas fuerzas que hacen, por eso en realidad, para comprender la sociología, y un montón de cosas, que a veces terminamos hablando, del individualismo, que es la cosa más importante, que en realidad no, todo al fin, empieza y termina, con la voluntad, de que se cree sociedad, y colectividad, entonces, todo lo que se comprende, en cuanto a, a las ciencias humanas, trauma, psicología, motivación, o sea, no queremos estar aislados, nadie quiere, en realidad, quiere ser, por ejemplo, un criminal, o ser mal visto, o un ladrón, porque profundamente, no quiere ser rechazado, por la sociedad, pero, no hemos aprendido todavía, como usar la redención natural, y hacer, metemos a la gente, en la cárcel, en vez de, de, hacerlos recuperar, y rehabilitar, y sentirse, mal, remordimiento, por lo que hicieron, y poder, reintegrarlos a la sociedad, y modificarlos, sanarlos, en sus problemas, agresivos, psicológicos, interior, hostilidades, psicológicas, que tienen, por lo cual, van a ser a criminal, bueno, de todas maneras, son ciencias humanas, que aún, la civilización, nunca ha podido, realmente, en épocas tribales, si, por ejemplo, en vez de meter, al que, mataba, o al que robaba, en la cárcel, quizás, lo juzgaba, el clan, de, de abuelos, el clan de adultos, y, y bueno, pero, como lo conocían, en el Mestrish, en el recarajo, lo que, lo que, lo que quiero, que se comprenda, es que, en el momento, de la divergencia, de, de la, de la integridad, de estas, de estas, estos primeros núcleos sociales, como, en realidad, lo que queremos, es empatía, que nos comprendan, que no nos separen, que no nos, no nos ofendan, y no nos rechacen, adentro de nuestro propio grupo, la tendencia, del ser humano, es alta, bueno, entonces, quien me comprende, se dice, el ser humano, que fue rechazado, en su propio grupo, quien me oirá, con quien puedo hablar, de esto, quien me dejará, hacer el laguito, de, el laguito de sapitos, en, en un, en una cabanita, en un club, en un club de niños, o quien me dejará, hacer, la torre más alta, del mundo, para un grupo de gente, en un, en un club de niños, o sea, la, los que son, los que son divergidos, o sea, los que vienen rechazados, los que no vienen, incluso los que se sienten, que no los incluyen, o que no los aceptan, o quizás, mucho es personal, mucho, a veces, el rollo, ¿no?, psicológico humano, es que, terminás, más que nada, también, creyendo, que no sos comprendido, o te da bronca, que nadie te entienda, las cosas, como vos querés, que sean entendidas, entonces, sos como un loco, te enojas y te vas, pero, a lo que voy, es que estas divergencias, hacen que la persona, que, no encuentra, en su propio club, de cabaña, la, 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 la satisfacción, el desenvolvimiento propio, va, y mira, hacia los otros, clubes, hacia los otros grupos, los otros chicos, que están haciendo, clubes, y cabañitas, en otras partes de la ciudad, en otros baldíos, pero, esta fuerza ocurre, porque, en realidad, antes, o sea, hay dos fuerzas, es la misma, en realidad, ante todos, somos humanos, quiere decir, que la conciencia, mayor, es la colectividad, como dije antes, pero, de todos, de todos los grupos, de todas las cabañitas, entonces, si yo no encuentro, una inserción, en mi propia, voy a buscarla, allá afuera, entonces, que ocurre, esta condición, de, 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 de gravitar, como se dice, como si vos, te podés imaginar, un laguito, que está contenido, por un borde, eh, creado por el hombre, una, una, una manguera, que se pone sobre un asfalto, para que no, no se escape el agua, y ahí, ahí se mantiene el agua, bastante naturalmente, porque el agua, igual, siempre quiere estar junta, este, pero si de repente, abres esa manguera, el agua empieza a desparramarse, entonces, es natural, es natural, pero, a su vez, no tendrá que pasar, porque lo que, primero, queríamos, era crear, eh, nación soberana, eh, queríamos estar entre los nuestros, queríamos, tener nuestro país, nuestro club de cabañitas, pero cuando ocurren las divergencias, empezamos a mirar afuera, de esas, de esas fronteras, y, esta situación, a lo que voy, ocurre, con, a menor y menor grado, en todas las naciones, están, los que, miran, están embaladísimos, con lo que están haciendo, con su propio país, con su gente, con sus vidas, con sus sistemas, con, con cómo ellos hacen las cosas, en ese país, y están, los que, piensan más, o les importa, a determinado momento, quizás, en ciertas etapas de su vida, o si no tienen la tendencia, pero, están los que, miran a otros países, es así de sencillo, esa condición, de que, están los que miran afuera, a otros países, y los que, sin, les importa más, su propio país, es, más o menos, intensa, en distintos países, vos, por ejemplo, pensar lo difícil, que es imaginarte, un estadounidense, que empieza a decir, ah, no, 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 vamos con los de Japón, que ellos lo hacen así, acá nunca hacemos nada bien, acá, somos todos ladrones, vamos a, vamos a, no, mirá lo que están haciendo en Alemania, mirá, yo me voy, yo me voy allá, porque allá, allá voy a poder vivir, o sea, eso en Estados Unidos, prácticamente, ni ocurre, muy poco, muy poco, nunca lo es, te encontrás raramente, la gente habla, nunca te encontrás con alguien, que te diga, yo, viví una, una parte de mi vida, o, o, mi familia se fue toda, para vivir a otro país, qué sé yo, esas cosas no ocurren tanto, en Estados Unidos, hay países, donde esta situación, esta cosa ocurre más, y ocurre menos, si vos, mirás, por ejemplo, los principios de, de la Argentina, antes de, inclusive antes de, cómo se fue formando, 1800, 1790, 1805, toda esa, esa parte, que nos estábamos, como, poniendo incómodos, y queríamos romper con España, en ese momento, fijate lo distinta, que es la historia, entre la Argentina, y Estados Unidos, nosotros, nosotros teníamos, una, éramos mucho más, aparentemente, susceptibles, a, invitar, las influencias, pero, porque, porque nos queríamos hacer, ayudar, para ganarle la guerra, a contrarios, que estaban dentro de nuestro país, entonces, nos, buscábamos el apoyo, o pensábamos, que lo estaban haciendo mejor, en nuestro país, la caballita, somos, el chico que se enojó, porque no nos dejaron hacer el lago, en nuestra caballita, ¿entendés? Mientras que, si vos mirás, en, a Estados Unidos, por algún motivo, se, primero de todo, no, había poco alrededor, que está, ellos empezaron 100 años antes, comparado, a, lo que estaba ofreciendo, el panorama del mundo, venía la influencia, de la revolución, francesa, comúnmente dicho, en este momento, libertad, igualité, que se yo, y que, con, basta de la oligarquía, y los monarcas, y que, la independencia personal, y la libertad de las naciones, la, la emancipación, y, la creación de la, de los países constitucionales, etcétera, no tenían, otros ejemplos, como que los, estaban así, yo no sé si otros países, eh, se estaban generando, al mismo tiempo, seguramente, que raro que no, no parece ser esto, parte de nuestro currículum, que otros países, se estaban formando, simultáneamente, como reacción directa, a escaparse de las monarquías, a crear nuevas representaciones, los Estados Unidos, fueron bastante pioneros, seguramente, o el más grande, o algo así, pero también deben haber habido, otros impulsos, para crear nuevas naciones, en ese momento, bueno, Latinoamérica, solo que venimos, 100 años después, entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos, no tuvo ese problema, de decir, no, necesitamos a alguien, que nos ayude a luchar, contra los ingleses, por ejemplo, nosotros, sí, nosotros, nos dividíamos, y parte de esa división, tenía que ver, con, eh, o sea, sea con los ingleses, sea con los españoles, básicamente, los que querían seguir, con los realistas, eran porque, eh, no creían, que nosotros acá, realmente, nos íbamos a organizar, y hacer nuestro, nuestro propio país, o sea, que, yo no sé cómo explicarlo, esto, en términos científicos, más, más maduros, que, que seguramente, existen en la sociología, y está hablando, debo estar hablando, sin darme cuenta, de cosas que existen, en la psicología, eh, pero, acá, es, donde se encuentra, el problema, en su esencia, que, nunca aprendimos, y yo diría, yo no sé, creo que parece ser, bastante distinto, o Centroamérica, no sé, pero, y no puedo hablar, tampoco, pero yo creo que, al menos, por cuanto, concierne, todos los países, que vemos, ha habido, alta influencia, inglesa, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, eh, será que desconozco, eh, las situaciones, las historias, de otros países, la situación, del, del ranchito, y el, eh, donde vinieron, inclusive, eh, fuimos a buscarlos, a los chicos, del otro ranchito, o, o sabían, que acá, iban a encontrar, necesitaban gente, que los ayudara, a pelear, contra los que no querían, el laguito, en el ranchito, ¿entendés? porque, claro, me olvidé, de explicar la otra parte, la divergencia, que se ocurre, que ocurre, en, eh, en un ranchito, eh, en un clubcito, de chicos, ocurre, eh, no es que ocurra, por un motivo, cuanto, ocurre, la tendencia, a dividirse, y no saber, cómo, mantener unido, el país, eh, en otro país, ocurren divisiones, también, y quizás, no son, de, no son negativas, pero son, divisiones, que, tienen que ver, digamos, mucho más, eh, sin esfuerzo, sin traumas, sin rechazos, de ningún tipo, sino que, eh, la tendencia natural, a mirar, hacia afuera, a ver, de dónde nos podemos servir, por ejemplo, eh, queremos crear una locomotriz, en nuestro país, y, en nuestro ranchito, entonces, no nos alcanza la madera, nosotros dijimos, que queríamos hacer, nuestro, nuestros inventos, nuestro país, nuestra soberanía, nuestros gobiernos, pero resulta, que no nos alcanza la madera, entonces, de vuelta, la fuerza natural, humana, y de la tierra, en este sentido, totalmente, puramente humana, tiene mucho que ver, con los recursos de la tierra, que no tienen frontera, para nada, la gente, en ese otro país, también, ocurren divisiones, tipo, bueno, vamos a ver, si hay otro país, que tenga madera, o sea, no está diciendo, vamos a ver al mundo, que está libre, y sin países, nosotros somos el único país, a ver dónde encontramos madera, no, porque ya se sabe, que el mundo está ocupado, por otras naciones, o sea, que conscientemente, tiene que, transgredir, un poquito, y decir, a ver, a qué otro país, vamos a encontrar su madera, entonces, claro, el presupuesto, el presupuesto, es que, presupuesto, que se asume, se asume, que, va a haber un intercambio, la negociación, no es, una cosa benévola, en realidad, pero eso no lo quiero explicar, en otro momento, o sea, porque, a mí me conviene, encontrar madera, así que, lo quieren llamar, el intercambio comercial, una cosa natural, que beneficia, que nos hace crecer a todos, los fenicios, nos trajeron, un gran adelanto, en la comercialización, y qué sé yo, bueno, pero en realidad, no es así, porque, la persona de enfrente, seguramente, no le interesan, no le interesan, mis ravioles, pero yo sé que, si yo fabrico, más ravioles, y los puedo vender, gano dinero, entonces, ¿qué hago? salgo, y, busco, que sean comprados, esos ravioles, yo no fabrico, mis ravioles, porque tiene necesidad, esta señora, agrego cuatro ravioles, esa señora, necesita 20 ravioles, agrego otros 20 ravioles, y yo me esfuerzo, y fabrico, lo que necesita, cada persona, no, yo traigo, un montón de grano, de china, yo traigo, un montón, de pescado, de donde sea, y después, lo tengo que vender, está en mi interés, tener que venderlo, entonces, ¿qué hago? le digo a la persona, que es más fresco, de lo que es, que lo vendo barato, se lo regalo, cuando no lo necesita, a la persona, y se lo vendo igual, porque yo necesito, venderlo, o sea, que no, este es el aspecto, de la maldad, digamos, en el, en el trueque, en la traducción, que no se habla, entonces, la persona ya, parte, diciendo, voy a buscar madera, para nuestra locomotora, a otro, a otro, a otro país, y ahí empieza, o sea, entonces, va al otro país, y, no es que llega, o sea, bien, va buscando madera, pero, ¿cómo hace, para encontrar la madera, que necesita, en ese otro país? va con una intención negativa, porque se quiere servir, a sí mismo, de una necesidad, y, en realidad, si, quizás, está, está distraída, esa persona, y no está cuidando, su madera, en ese otro país, no es que, la persona, que está buscando madera, va a decir, ay, yo no me atrevo, a llevar esta madera, a no ser que alguien, me dé permiso, o sea, entran en juego, muchas cosas, este, que, que ponen a la prueba, que desafían, eh, y, exaltan, o sea, relucen, lo feo, la, lo egoísta, o sea, la parte, las partes oscuras, de la, de la, de la, de la psique humana, entonces, eh, si, está, hay una situación, el que va a buscar madera, hagamos de cuenta, eh, encuentra la situación, que ya hay uno, que está enojadísimo, porque no le dejó hacer el laguito, en la, en la, en la, en la chocita, que habían creado los chicos, en, quiere quien no entienda, quien lo apoye, o sea, se crean como, eh, amistades, y pequeñas alianzas, contra, contra soberanas, porque, de repente, los intereses, mutuos, no tienen nada que ver, con respetar las fronteras, entre esos dos países, sino, que se tratan de, de, asistirse egoísticamente, a sí mismos, eh, quizás, uno quiere tener poder, en ese país, y tiene bronca, que, el que gobierna, ese país, tiene toda la popularidad, esto lo conocemos, va, al exterior, a buscar apoyo, y, como dije antes, en vez de madera, es, ganas de influenciar, económicamente, otro país, también, también, se va, a buscar, a quien, te apoye, para traer, tus políticas, a ese otro país, si sos de un país, que quiere gobernar, los recursos, de otro país, vos lo que estás haciendo, es buscando a alguien, quizás, no que te venda madera, pero que te venda, su disponibilidad, política, entonces, eh, estos, estos, estos juegos de dominio, y de, de usurpación económica, de manipulación, de injusticia, en la, en la economía, encuentran sus raíces, en un juego muy sencillo, humano, que lo conocemos, desde cuando hacíamos, nuestros, nuestros pequeños clubes, nuestras chocitas, nuestros ranchitos, en los baldíos, es una cosa, muy, muy a la base, de lo que es, nuestra esencia social, como seres humanos, juegos que tienen que ver, con la integridad, eh, de, de nuestras, eh, de nuestras órdenes sociales, nuestras ideas lógicas, que son más, hacia lo, hacia la construcción, a la construcción, eh, física del mundo, y después, las partes naturales, que no conocen fronteras, pero que no siempre son buenas, que a veces, eh, buscan otros grupos de gente, por motiva, por motivos humanos, no virtuosos, este, y luego, el único antídoto, que hay, para los países, que son débiles en esto, que no, han sabido, como otras naciones, que son muy fuertes, en su integridad, cultural, es interesante, como se destaca, estaba pensando, ¿por qué los ingleses, y los Estados Unidos, parecen ser, tan fuertes, en esta integridad, de ellos, de mantenerse, ellos mismos, y estaba pensando, y acabo de notar, algo que nunca había notado, que Inglaterra, es la única potencia, que en la historia moderna, de la humanidad, que es isla, que es isla, o sea, ellos, se desarrollaron, y crecieron, y avanzaron, y se convirtieron, en los países, líderes, de la historia, del mundo, junto, en el momento, que no era, la exageración, que es ahora, pero, estoy hablando, antes del siglo pasado, y qué sé yo, manteniéndose, líderes, perdón, manteniéndose, claro, líderes de sí mismos, manteniéndose, una cultura isla, y la gente, que isleña, es distinta, vos sabés, la gente, cuando viajas, ves que la gente isleña, tiene otra manera, especialmente, con respecto a estas, estas, dinámicas, de grupo, porque, no, la gente, no, ocurre menos, el robo, dentro de una isla, porque no tenés donde esconder las cosas, que rogás, y todos se van a enterar, que fuiste el que rogaste algo, entonces, hay como distintas, fuerzas de orden, y también, deben estar podridos, de que los invadan, y una vez que los invaden, no se pueden escapar, de sus invasores, entonces, debe haber, una mentalidad, que evolucionó, un poquito distinta, y me pregunto, si no habrá, eso llevado, a que, la tendencia, de los americanos, de los ingleses, estoy pensando, si también es un poco así, con los escandinavos, o los alemanes, no sé, pero es, no, dejar de contar consigo mismo, el dejar de contar contigo mismo, no es solamente latinoamericano, pero, ¿dónde ocurre? ocurre en los países, por ejemplo, por ejemplo, Italia, ¿no? Italia, vos ves ahora, los países, particularmente, los que perdieron, los que quedaron más débiles, después de la segunda, guerra mundial, parecen tener mucho, de la americanización, hasta Alemania también, pero, es realmente fuerte, en países como, Francia, Italia, que, algo que yo siempre me quejo, la, 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 que todos se dice en inglés, y que usan el idioma inglés, bueno, en Asia también, qué sé yo, es, están, está como, el mundo está como fascinado, por el éxito, o por la, o por el dinero, o por la confianza en sí mismos, en administrar, o la confianza en sí mismos, dada por el, dada por el poder militar, o sea, por lo que sea, cuando vos pensás siempre, yo siempre pienso en un grupo de chicos, en un grupo, eh, comprensible, de experiencias, eh, entre amigos, ¿no? Cuando llega, por ejemplo, el grupo, que fue, que ganó todos los partidos, en el torneo, y este, y todos aplauden, no, son los mejores, qué sé yo, pero se juntaron con sus otros amigos, que supuestamente, que están, están de vuelta iguales, con todos los demás, a la, a la par, digamos, en el mismo, en la misma sopa, y sin embargo, todos estamos como, queriendo aprender, a ver que, se aprendieron a bailar merengue, mientras estaban ahí, o saben decir, alguna palabra en ese idioma, y los imitamos un poquito, y como, nos quedamos así, como en la admiración, muy humana, muy, muy, de, de cultura, de hombres, o sea, de los varones, dinámicas, de grupos, que ocurren entre varones, y, y, y todo, bueno, a lo que voy, es que se puede comprender todo, si lo pones a la escala, de grupos de amigos, el mundo, y, como se, las relaciones, y como se tratan, los países, parece que se puede encontrar, muchas veces, hecho metáfora, en, en las, en las relaciones entre personas, y, con lo que quería concluir, era que el único antídoto, que tenemos, para, eh, porque la división, es terrible, como, una vez que ya saben, que tenés tendencias, a que haya gente, que no crea en su propio país, y busque el apoyo, el dinero, eh, las armas, los beneficios, para tener poder, en su propio país, o lo que sea, en el exterior, y los países, te identificaron, sos pichi, porque entonces, eh, ya todos, no nos conocen, por, donde fácilmente, podemos ir a, a joderlos, a embromarlos, a hacerlos, a hacerlos pelear, entre ellos mismos, eh, aunque sea, una condición humana, que ocurre, en todos los países, si de repente, te convertís, en países conocidos, con poca integridad, eh, soberana, es mucho más fácil, después, que luchen, por asegurarse, que no la logres, también, porque parece, bastante obvio, que, no quieren, para nada, que existan gobiernos, eh, bueno, se está expandiendo, mucho esto, porque también, lo hacen con otros países, eh, lo que más le molesta, a los países, que quieren tener cambio, comercio, eh, influencia, en la política, es que aparezcan gobiernos, que, eh, se trata todo, de ellos mismos, de amor propio, y de que, a pesar de que muchas veces, son brutalmente, eh, dictaduras, y, y eso, claro, ellos lo aprovechan, para decir, que, que son dictaduras, y no, no es que, no, no lo describen, de la manera, que diría, ah, se están integrando, se están aprendiendo, a organizarse, ellos mismos, no, eh, qué pena, que es a través, de un dictador, qué lástima, que no están haciendo, este proceso, a través de, de una mentalidad política, mucho más, mucho más, benévola, hacia su propio pueblo, no, porque, en realidad, lo que ellos quieren, es que no sea bien visto, por su pueblo, entonces, los, los llaman, les gusta, que sea el caso, que es un dictador, un tirano, eh, los, los países, cada vez, nunca tuvieron, pero, especialmente ahora, ningún interés, por ayudar, la soberanía, y el amor propio, de otro país, eso no va, no va a ocurrir nunca, entonces, si no lo hacemos nosotros, si no, no es, cada país de Latinoamérica, por eso yo creo, en la Unión Sudamericana, porque, no hay nada que tenga más sentido, porque si cada país de Latinoamérica, se da cuenta, eh, lo hermoso que es, que ya teníamos una historia en común, escrita, teníamos los mismos patriotas, tenemos el mismo idioma, pero mirá, podemos compartir, todas estas maravillas, eh, de la geografía, en un solo pueblo, que ya, se recontra, conoce, aunque hable dos idiomas, eh, es un punto de entusiasmo, vos cuando tirás de una cuerda, una cosa, tirás del externo, algo con una cuerda, y esa cuerda, tiene varias cuerdas, que, que llevan a otras, cada una, muchas cuerditas, pero vos tirás de la cuerda principal, todas esas cuerdas, y todas las cuerditas, entran en tensión, o sea, se organizan, si vos pones una meta en común, que es ponerle la Unión Sudamericana, eh, pero realmente lo haces bien, con un, con una grandísima, y clarísima, eh, inteligencia, eh, que ingeniosamente, está creando, creativamente, generando un nuevo orden de gobierno, nuevas administraciones, una transformación de las instituciones, de la economía, y todo cuando, entonces, estás tirando muy fuerte, esa cuerda, no así, como, ay, que íbamos a hacer, se juntan ahí, en la, en la Una Sur, y estaban levantando el dedito, nadie hacía nada, no, realmente que ocurriese un movimiento fuerte, todas, todos de repente sabrían, tendrían un propósito, una causa, y cada país individualmente, se empezaría a ordenar, porque, ocurriría en cada país, la manera en que ellos, eh, inclusive al punto que, empezarían a decir, pues bueno, tenemos realmente necesidad de, mirá que bien que estamos ahora, o sea, es interesante, porque, la motivación externa, es como tener un, en vez de tener un enemigo externo, como los isleños, que se organizaron finalmente, luego de tener, un, un, alguien a quien, a quien tenerle miedo, a quien odiar, a quien resentir, o a, o un motivo, algo de que escaparse, que se yo, entonces, ahora de repente, todo, viste, se aceptan, que les construyan, cabañas, que están todas vacías, pero no importa, compañías constructoras, vienen y las, y las hacen, y banderitas por todos lados, y, y qué sé yo, y bajan los turistas, y dicen, ¿qué hacen acá ustedes? Se cagan de frío, están locos, ¿qué viene a hacer este barco acá? A mirar pingüinos, no importa, traigamos, quizás traigamos otro crucero más, el año que viene, toda esa motivación, viene gracias, gracias a nosotros, gracias a que la Junta, les dio una guerra, para que se sintiesen, que ahora tienen el día de la liberación, y existimos, y somos británicos, y qué sé yo, entonces, en vez de ser algo negativo, feo, oscuro, que produce enemistad, con otro país, puede ser, algo que reacciona, a una, a otra cosa externa, también, pero, positiva, una visión de unidad, una visión de unidad, que motiva, a todos los países, a hacer algo, para esa unidad, yo creo que esa, y eso, el concepto, de que no se metan más con nosotros, de que no trate, basta, nosotros queremos organizar, cómo vamos a explotar, vamos a desparramar, en los próximos 100 años, todos estos recursos, vamos a proyectar, cuánto va a crecer, cuánto va a crecer, nuestra población, cuántos más, cómo queremos elevar, la cantidad de profesionalidad, y educación, en todos los chicos, tenemos, déjenos tranquilos, tenemos que ver bien, cómo nos vamos a convertir, en una, en una gran nación, o sea, eso tiene que también, invadir, el corazón de los países, y dejarse de pensar, que tenemos, cómo nos llevamos con el FMI, con Estados Unidos, y Inglaterra, no, suban la verja, alrededor de todo el continente, y que se dejen, no, o sea, yo estoy fascinado, por el tema, de la dependencia económica, ¿qué pasaría? esto es lo que yo no entiendo, entiendo tan poco, y ya concluyo, entiendo tan poco, de, de cómo funciona, funciona realmente, la moneda, o sea, el intercambio económico, que a veces, me viene una fantasía, y yo, y pienso, bueno, pero no puede ser así, porque si no, ya lo hubieran hecho todos, que si, el dinero, sirve, nada más que para intercambiar, para liquidar, las cosas, los objetos, y la comida, y las necesidades, y hacer, hacer, que funcionen los servicios, etc., ¿por qué no intercambiarlo, por otra cosa? Por ejemplo, el Sudaca, el billete Sudaca, ¿qué es lo que hace, que, que, no se pueda sustituir, cada billetito, por otro billete, que no es más, que no tiene más que ver, no tiene más nada que ver, con el dólar, o sea, ¿dónde se encuentra, la dificultad? ¿qué pasas? ¿qué pasaría, si de un día, para el otro, vos convertís, una moneda, o sea, se trata del valor, que hay detrás de la moneda, las reservas, bueno, pero, el valor que hay detrás de una moneda, o sea, en práctica, ¿qué estamos diciendo? Que, no hay valor, que nosotros estamos, estamos, flotando sobre el valor, de la moneda extranjera, de los, de los dólares, no sé nada de la economía, terrible, entiendo aspectos sociales, pero la economía, me debería interesar más, pero, creo que, sin embargo, mis ideales sociales, y políticos, me llevan a comprender, qué hay que hacer, para cortar, la dependencia, el sistema económico, porque, obviamente, eso es lo que los ingleses, y las, o los, los, los poderes, los americanos, los poderes varios, los multinacionales, los países de poder, de poder económico, e industrial, y corporativo, están usando, para, que, como una, una tela graña pegajosa, en que, con eso, se están beneficiando, los que, más fuerza tienen, sobre esa tela, y los que no tienen fuerza, sobre esa tela, simplemente, se agarran de ella, y vienen arrastrados, entonces, cómo, cómo hacemos, para, liberarnos, de esa tela, completamente, es interesante, no tendría, que no tendría, que haber más, una, una economía mundial, basada, sobre, un, una sola, integridad, de red, de red económica, no tendría, que haber más, una sola red económica, que va, que, que está centrada, orbitando, alrededor, de los bancos ingleses, y el dinero, de la ciudad de Londres, el otro día, había una documental, muy interesante, de la, de inglesa, sobre la ciudad de Londres, la tendría que poner, que es, la ciudad de Londres, es como una entidad, dentro, una entidad secreta, independiente, dentro de Londres, que no se le cuestiona nada, que es como un país, adentro de un país, y, nadie sabe lo que pasa ahí, no respeta, ninguna de las reglas del país, ni de la intendencia de Londres, es muy interesante, como que te diré, sabíamos que ahí adentro, están ustedes, bueno, nada, gracias por escucharme, espero que no haya sido, demasiado loco, ni disparatado, y que haya servido para algo, un saludo a todos.